¿Qué es la tripanosoma cruci? Tienen unos síntomas muy inespecíficos, fiebre, cefalea, a veces se les agranda un poco el bazo y otras sintomatologías, pero que muchas veces pasa desapercibido o se confunde con otras enfermedades. Entonces no es tratada durante la fase aguda y el problema es que se cronifica. En esta cronificación el parásito puede provocar complicaciones a nivel cardíaco, a nivel digestivo, en un porcentaje menor también a nivel del sistema nervioso. Insuficiencia cardíaca, arritmias, lo que llamamos bradicardia, es decir que el corazón va muy lento y puede llegar a una insuficiencia cardíaca y a la muerte que se llama muerte súbita. Y algunas otras personas infectadas pueden tener problemas digestivos, fundamentalmente un agrandamiento del colon con un estreñimiento muy severo, no van al baño durante días. Y otras personas también les puede afectar el esófago, impidiendo el paso normal de los alimentos, entonces la persona siente una pesadez en el pecho porque los alimentos no llegan hasta el estómago. Gracias. Gracias.